En la última clase dije que después de pasar un tiempo uno tiene que revisar la obra y ver aquellas cosas que no están tan bien en la obra. Y en esta última lección, que es una extra de lo que hice anteriormente, quiero decirte que he estado mirando a esta obra y te voy a mostrar un secreto porque pienso que a esta obra lo que le está faltando es unidad en los matices. Y antes que la obra se termine de secar, cuando sucede esto, es muy simple. Lo que tienes que hacer es lo siguiente, con una espátula ancha, rascas todos los matices, los temas que has realizado, todos los colores que has realizado con bastante empaste y empiezas a darle unidad a todo lo que es, en este caso, el follaje. El efecto visual que se produce ahora en el suelo es que se unen los distintos matices que están yuxtapuestos, porque precisamente recuerdas que el impresionismo es yuxtaposición, y de esa manera le estás dando unidad a los matices para que formen un solo campo, y de esa manera poder visualizar el ojo, une los distintos matices y de esa manera se logra la unidad en la obra. Es lo que yo he hecho en esta circunstancia y espero que sea un secreto para ustedes también que han aprendido, es la manera de darle unidad a una obra que, cuando uno la fue construyendo, resultó ser que estaba trabajada con matices desperdigados, pero esto ha hecho que la obra tenga unidad. Eso es todo y espero disfruten de todo lo aprendido.